Llevaron el trapeador y los dispensos. Esa casa sin onda, no por frente. ¿Está al mismo nivel o está más arriba? Es propiedad, creo. Hay un arroz. Si este cabez en el río que tenemos, El generador funciona ahora. Si, es de funcionar. Buenos días. La entrega ha sido casa por casa. Se hizo esta entrega personalizada de identificar si son medicinas, si son cosas, qué cosas son las que necesita la familia. Hemos ido el personal de desarrollo social identificando esas necesidades y con esas necesidades darles una solución, sobre todo más inmediata. Hoy empezamos ya con la entrega en una parte de todas las otras de Rizos que estamos terminando ahorita las otras de Rizos y seguiremos con la colonia también Andrés Caballero que